Tenemos a Cachorros de Mesa, tenemos a Pumasersa, que se diviertan, que de verdad lleven a cabo esto como tiene que ser, que vamos a morir conmigo. Muchas gracias, pocos nos dejamos. Mauricio, mira ven, vamos aquí a acompañarnos. Estoy asignando las banderas. ¿Cómo te sientes ahorita en la duración del torrillo? Muy bien, todo tranquilo, estamos ya con ganas de que empiece el evento. ¿Te noto algo nervioso? No, estamos ansiosos, ya queremos que empiece para la actividad. Lo que pasa es que tiene hambre. No invita nada a este tipo. Ya ve, profe, ya lo descubrieron. Ni un refresco, un agua, nada. No, la verdad estamos muy ansiosos, estamos ya con ganas de que empiece el evento. Los chicos ya están también preparadísimos. ¿Cómo es a los rivales? Mira, la verdad no los conocemos. Conocemos un poco al equipo de Estados Unidos. La verdad es un equipo bastante fuerte, muy bien trabajado, pero estamos preparados. No, déjame decirte, yo voy a leer los videos. Sí, tú no, no, hasta yo ahí en mi entrevista dije que si no me vayan a ver, para ahogar. No, no, no. No, 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 hay que le montan. No, de hecho, estamos mentalizados a ir con todo y también estamos bien preparados para afrontar lo que sea. No, pues muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Muy buenas tardes a todos. Estamos en el inicio de la inauguración del torneo Copa Internacional México 2016. ¡Gracias! 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 Ahí está la presentación de todos los equipos que se van participando en esta Copa Internacional México 2016! A continuación vamos, se va a entonar el himno nacional de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Y les vamos a presentar el himno mexicano. ¡Gracias! Esa patria querida crecieron, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar el ruido. Y en el tiempo en su centro de tierra, al sonoro de unir del cañón. Y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro de unir del cañón. Subtitulado por Jnkoil El Cácero El Cácero El Cácero El Cácero El Cácero El Cácero Estamos a punto de comenzar ya este partido El primer encuentro de la Copa Internacional Copa México 2016 A continuación vamos a dar la alineación del conjunto de Progressive Soccer Aussie Que viene desde Los Ángeles, California Con el número 14, Jay Carles Con el número 17, Porter Calva Con el 2, Matthew Con el número 9, Alex Thor Con el 12, Disney Con el 10, Alex Díaz Con el número 11, Morán Con el 4, Jack Farley Con el 7, Ryan Con el 5, Luke Con el 8, Gus Y con el número 13, Andrew Estrada Y al lado de Pumas Erza Con el número 1, Daniel Fulino Luna Con el número 100, Melissa Márquez Irma Con el 5, Emiliano Cerón Tapia Con el 16, Raúl Damián Andrade Con el 11, Gael Márquez Irma Con el 4, José Armando Mendoza Con el 2, Axel Israel Castillo Con el número 9, González Ramírez Con el número 3, Luis Antonio López Con el número 35, Arturo Yael García Con el número 8, Diego Sánchez Espinosa Con el número 13, Crétera Pues ahí están las aliviaciones de ambos confundos Ya solamente detalles para iniciar este partido ¡Vamos! 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 La pelota en conjunto de Oasis, que se va a estilo de esquina por la punta de izquierda. La pelota en conjunto de Puma, Cersa, llegando dentro del área, bien, el corte defensivo por corte, la escuadra de Oasis, trazo largo hacia el frente, la vuelve a ganar Puma, Cersa, con el número dos, ahí está, arrancando, y los linteros del área, el toque por el centro, el momento y la gana este número nueve, González, Ravira. El balón desde el fondo, pelotazo largo hacia el frente, y en el corte defensivo por corte, el remate, saque la operación, para la escuadra de Puma, Cersa, el balón que queda ahí, atención, el balón abierto por derecho, va a venir el centro, y en atrás de la defensiva, por parte del conjunto de Progressive Soccer, apareció ahí, Cauda, saque la banda para Puma, Cersa, nuevamente recibiendo, así el balón viene el centro, el balón que se va, tiros de esquina, por la punta derecha, a favor de Puma, Cersa, y ha arrancado a Toro Martín, que en esta primera mitad, el torneo internacional, el Copa México, 2016. Allá va, el 5-0, el 5-0, el 0-0, 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 el 0-0. ¡Pégate! 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 ¡Venga, Melissa, ¿dónde vas? ¡Pégate! 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 Ahí está, el toque por el mismo sector, viene el centro por parte de Emiliano Cerón Otra vez con Cerón, el disparo de su briga Y David que se baja de este ruido de juego, el saco de banda A favor del conjunto de Progresos Foto Lleva al canso el bueno Para poner la pelota en marcha, se prepara ahí Porter Calva Para salir desde el fondo Hacia el frente, ubicamos solamente una de venta del conjunto de Ozzy La va a poder en circulación Ahí está, Porter Calva, que la pone larga por izquierda Ahí va a poder salir de la cancha, saca de banda para la escuadra de Puma Cerza Intentaba probar con la cabeza Raúl Andrade Ahí va a poder, ahí está Por el carril de la izquierda de la abierta, Álex Díaz Álex, buscando un centro, ahí está el toque en corto Pelotaza, se depende que queda en el medio terreno La vuelve a ganar Puma Cerza Ahí va a ser el balón nuevamente Ahí está Puma Cerza ¡Alarga! 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 ¡Fij oa! ¡F Свcıko! ¡Fupper Calva! ¡Forder Maffio! ¡F모 j voz para que at oprante propor Precicacion! ¡Ala! 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 ¡Suéltala! ¡Alzú! ¡Jobby Gap! ¡In the middle! ¡Potter! ¡Ala! ¡Ala! ¡More in the middle! ¡Jobby Gap! ¡Jobby Gap! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fenturo. ¡Bonbet! ¡Fortiuyanse de allá! ¡Sulíbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Lanimos! ¡Sí ahora pero! En esta jugada Regresando bien, que el punto de… Olvip УкраїP que toca así un corpito, eso es lo que va a pasar de Inslay ahora vamos al fondo un rendimiento por parte del player a dos partidos pero a Pumas Erza, una pelota, rendimiento por parte de 17 partidos de Calda el mejor que vuelve a salir de la noche, el salto de la banda a favor del player de Pumas Erza y se llega a ese partido, real de Gato Legrón ahora ven, ahora vengo eh, ya me ganó, ya me ganó, Romero, Romero, ya me ganó vamos al fondo vamos al fondo vamos al fondo Sorte, se va a poner en circulaciones de Gómero Ponce Tuzme y es un alejante de Gómero de Torcha Marta El Salva, Calda con la puerta en alta tensión, ahí está llegando hasta la área de Pulido que logra salir sin problema, el uno ya la tiene Pumas Erza pelota muy hecha el volante no le dio a Matiu le queda ahí, donde la punta al escuadro de Progresi traza el frente por parte de Matiu mandando a correr al player a doble 13 Andreu Estrada el volante venido ahí de nuevo Matiu apareció en el fondo con la pelota Pumas Erza el volante no le dio a la escuadro de Progresi y ahí está Alex Pio que la punia va en el balón en esta primera mitad el balón con Tinsley que la manda hacia el frente ahí está Ricardo el árbitro que la pelota salió en terreno de juego la va a mover ahí el conjunto de Pumas Erza se acerca ahí buscando a alguien libre le entrega por este mismo sector de la izquierda el balón que vuelve a abandonar la cancha Se acerca a su compañero ahí tratando de recibir la pelota. De espaldas el arco, bien recoge la pelota. Para la izquierda, el pelote vuelve a quedar en los pies del conjunto de Pumas. Allá apareció este número 16 del conjunto universitario. Es Raúl Andrade. Andrade, que se mueve allá al frente, el número 7 en el dorso. La pelota que va a pertenecer a la escuadra de Rubensi, díganos. Estamos viendo ahora el equipo de Pumas que no nos está pegando por los locales. Nos está jugando nada mal por el centro y así que ya no vamos a conseguir unas llegadas para Guell. Nos recomendaría jugarnos por el local. Como lo veas ahorita. Allá está, de lado a frente, Pumas, Hertha, siempre se ve la pelota. Está intentando hacer el change en el juego, el pelotazo al lado. La gente, llegase el Corro, está para finido, unido. Ahora, ahora. Viene ahí entregando la pelota. Atención ahí. Vamos, 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 vamos. ¡Adiós! ¡Solete! ¡Dande lai! ¡Y me viene hacia atrás! ¡Dande lai! ¡Está bien! ¡Serveros pulido! ¡Que rompe así! ¡Miro alto! De nuevo, queda la pelota ahí, dividida en el medio de la posición ahí, pero aika diferente, pero para todos el frente, ¡Luego! 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 ¡Y me puede estar lo que ha pasado! ¡Cero por cero seguimos, señoras y señores! en esta primera parte así lo estamos viviendo allá viene de nuevo el turno de el balón que rebota otra vez la pelota se va para la cancha la va a volver José González González allá parece que se vive un cambio primer cambio por parte del turno de Progressive Soccer entre el número 7 Ryan medio campista y se va ya el número y se va a la pelota abierta que sale del terreno de juego saque lateral para el conjunto de Progressive Soccer y ahora mover hasta el número 12 final final se presenta Jim Binsley y va bien que ven y salida ahora es Beníza Várquez la que la va a volver a la izquierda se ha tenido un cabezazo pero el nombre mueve en la cabeza aparece José González y va bien que la de Exvías que lo rompe así busca vallar y se va a la pelota abierta dije voy a la pelota abierta vamos a la pelota abierta y voy a la pelota abierta porque está viviendo el camino como los grandes como los grandes los Luis como el grandeste pero así es como tiene que atribar a sus 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 ¡Quédalo! ¡Quédalo! ¡Dónde va, Rayan! ¿De pronto? Acá se vuelve a hacer el gobernador del concurso de Pumas El Sabio el toque que realizaba Invertito Llegado hacia frente por el parco de Pumas Allá iba Josef Belial Una pelota encarando la marca El Regreso Por parte de todo el cuadro de Progresa la pregunta del 35 el dorsal tratando de quitarse la marca Arturo Chael que vuelve a salir de la cancha saque de banda ya para el squadra es una opción aboniendo el punto de promesa ponen cortito con Alex FIAS este que tiene talento intentado matar a centro y vuelve a salir saque lateral para el squadra se acerca este duro 9 Alex Lar por Álex Díaz Díaz ahí está intentó el compañero el señor por la banda derecha el conto se marca González estaba apareciendo ahí el 16 Raúl Andrade el campeón que ahí se hace el primerón se sanciona la punta para el conjunto de Progreso y 0 por 0 en este escenario está abriendo la pelota ahora por derecha ahora a ver ahora el otro que busca ya entonces escuché escuché aquí vamos keep going keep going the turn here we go look vamos ok ok 5 Emiliano Serón que luego queda la pelota por el centro se hace el gran progreso hay se hace el centro se hace el centro mandando a mafios el frente nuevamente el torrente defensivo que es parte de todo Celsa que toca interpíntate desde el bravo J 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 por izquierda, el taquín corto, de nuevo la reclamación por tanto de Pumas Elsa, el Maruco va de un costado a otro, espaldas al arco tratando de girarse, ahí el playera 16, Andrade, otra vez Progresi, avanzando por la venda de la izquierda, pero viene el corte por parte de Melissa Márquez, Kicking Loft. Yo he sido con las mismas, no jugamos con los costados, no vamos a tener estos ataques, no sé por qué nada más estamos jugando, el equipo de Pumas está jugando nada más por el centro, tenemos que dejar de hacer la cancha, y así vamos a tener un poco más de dudada, así, y ayer también por qué, Diego, quédate, quédate, está apoyando a su área, que se debe de hacer mi cámara, el marido está apoyando, pues esperemos que en esta un juego más sólido, porque me están quedando a ver mi cámara, ese equipo me lo vea, para mi parecer aquí nos seguimos igual aquí. Saque de banda a favor del concurso de Pumas Elsa, entró a la cancha un nuevo elemento del concurso de Progresi, ya no lleguemos de quien se trata, se fue Gus, con el número 8, atención con Pumas, ahí está, entre tres jugadores, quería salir adelante, el toque retrasado, tratando contra de empatar la jugada con sienta, se alza la bandera, fuera de la cancha, hacer la backplane, en Quíquikikos. Después estamos cayendo mucho en el fuera del lugar, en eso hay que ponernos un poquito más frontal, porque ya se... bien, recuerdo y ha ha sido popular. Entonces hay que tener otro trajejero más enfocado, es... ¡Excelente, Alex! Un look... ¡Labrón! ¡Valex! ¡Forte play! ¡Forte play! Su guitarra a la perfección por el centro, la parte central de su equipo. Ahí está de nuevo Puma Cersa, que es el número 2, probaba la pelota ya. El número 7 es Ryan. ¡Pumas! 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 En el fondo, tensión de este zurdo, avanzando y tocando por derecha. ¡Pierre atrás! Tenemos que dejar la atención. ¡Pierre atrás! 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 Estamos, este, yo sigo con la idea de tener un poco más de llegados y también eso que parece que estaba en el sol y todo eso que también nos ya ha encontrado. Los dos equipos están ahorita medio descansados, pero nos esperemos ver un poquito más, muchas veces hay que meterle más de la inauguración de la Copa y no hay que quedarnos a debajo de la conciencia del mismo poder. En el toque por el centro, bien, la defensa de la Copa Peluca, Saque de Banda para Progressive Sacer. Alex, Alex, Aztey, ahí es unido. Down the line, down the line. En el toque, en cuerpo, ahí está, bien. De nueva cuenta la defensa que logra sacar la pelota en balón para Progressive Sacer. Gracias, Jules. Jules, come on. Jules, come on. Y la tiene primera, en circulación por el partido. Ahí en alto, en la parte de la que en este, en playera número 5, Emiliano Cerón, llegando la pelota hasta Jey. Jey, que revienta así el frente, llegando hasta el medio terreno. ¡Vamos! El toquecito y corto Ahí donde aparecían José González Ya buscaba A tuve Héctor Sánira, Alex Tor El balón de Deboquip Ha continuado que la vuelve a tener en cintura Si no trata de boquear En este mismo Primer tiempo El cambio, Mel Gower Un conjunto de Pumacerza Peleta que intentaba filtrar Otra vez se hace del balón Un conjunto de Progresi Reventando el... Atrás Pumacerza Se ven de hacer de la peleta Mandando el pelotazo largo Se lanza la batera Cambio señor Mucho esfuerzo Con tanto del cinturco Cambio Cambio Camito Dos Dos Unzelfo Y ese lo hace muy bien El equipo del profesor Oswaldo Monroy Más ¡Mira! ¡Cone! ¡Cone! ¡Esta fue a la fútula! ¡Cone! 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 Allá está, drop it this way, play to the corner. How are we going to play, soccer? ¡Párate, heavy, heavy! ¡En aquí, carajo! ¿Dónde vamos? ¡Póntala! 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 ¡Junk! ¡Junk! ¡Póntala! 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 ¡Elisa! ...que logra sacar el balón por el costado, saque lateral para Puma-Cersa. Estando cerca del árbol que depende de quien. ¡El balón hacierto a la venta que el Cersa... ...a llevar a la venta por derecha... ...es un par de terzas a la vista y tomará por el centro... ...Puma-Cersa con la pelota, este número 2 que es... ...tá para los con un receptor, pelota abierta por derecha... ...mueve el toque por Puma-Cersa de Axel Israel... ...el correo para el objetivo que aparece por parte de este número 15. De nueva vuelta Puma-Cersa se acerca sobre la corrupería... ...Axel Israel de espalda hacia el arco... ...Axel, Axel en el centro, demasiado débil... ...ya lo tiene Jake y Kimlos. Estamos viendo a esta estrada del equipo Puma-Cersa... ...que es el que está armando la pipa y papas... ...pero los demás no le apoyan... ...déjaselo a él, ábrete... ...déjaselo a él, ábrete... ...el equipo al otro, mi joven... ...acista vamos a ayudar a uno... ...aí está Alex Rías... ...Alex Rías de la grota... ...grota para de arriba... ...a velocidad... ...a velocidad... ...a velocidad... ...para, para, para... ¡Hey! ¡Envié a los chistes! ¡Síltelo! 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 ¡Lo escére en el fin! ¡Hey, envié! ¡H green Anat! Bus 군 escape er demandsацию! ¡Abrieta! ¡A η...! en el área esperando está la escuadra de Progresi se llega ya el cancelero atento de la escuadra de Puma Corsa se prepara ya el conjunto de Progresi por la suda derecha puede venir el centro todo mundo atento en esta jugada la escuadra de Progresi la escuadra de Puma Corsa el disparo ya en el fondo todavía se le ganó el destino el reino de la escuadra se lo encantó la escuadra de Progresi el turno 5 el dinero será un partido pero el regreso por parte de la recogida el recibo de Puma Corsa y habían logrado llegar pero ahora que se ha dominado se ve habían conectado portería y viene aguantando Jake en el fondo Quilinos y yo sigo con la idea es que Jake se va a tener un punto visual y viene a este rato delantero y después se va a tener y yo sigo con la idea que si la idea se va a tener un portero como Jake en la selección ventana pero que no se puede enjar allá va el centro por el área y en la voz que no hay que empieza de Jake y que la pelota abierta por izquierda se puede venir el gol por gol por el gol de Raja se marca una infracción y es pelota para el grupo de Paul Reyes cero por cero seguimos en la primera lucha de este partido del pepeo Copa México 2016 Copa Internacional México 2016 el gol que le envía hacia las nubes así le empegó el juguegón reconculto de Progressive Soccer cero por cero todavía no se mueve el panteador allá se viene para mover la pelota desde la salida hacia el frente ubicado Liriano Cerón que le metió velocidad hace un momento y por poco caía la primera notación con el gol chile de Ale chile de Puyubari chile de Puyubari otra vez chile de Puyubari otra vez la intentó y chile de Puyubari ¿qué es Alex? la pelota que vuelve a salir de la cancha toque por el centro tratado de avivarse y que ángel despeque la próxima probabilidad de quiera la pinta la derecha viene Barbet en el centro haciendo la rinda ahí Melissa Barbet demostrando la actividad que tiene esta jugada ¡Llato! 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 ¡Switches! ¡Llato! ¡Llato! ¡Gubado! ¡Hourrni, stay that way! ¡Viva Sosa! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Respira con la boca, llérala. Ha concluido, unido con la planta. He's coming, he's coming. La gente llega allá. La gente llega allá. ¡Venga, venga, cae! Espíritu. ¡Venga, venga! ¡Venga, esquí! ¡Venga, esquí! Vamos a ver ya Beliza Várquez, Beliza, que busca el balón, seguimos, 0-0 en esta segunda parte. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 De Axel Castillo Desde lejos Le pegó a la pelota Para conectar el primer tanto Y así abrir el marcador Estamos 1 por 0 ¿Qué te puedo decir? Gol, golazo Esto ya se venía a venir porque los dos equipos Están arriesgando todo Y ya tuvimos de este lado Tuvimos 2-3 llegadas, no se concretaron Y ahorita la tuvo Pumas y dijo De aquí soy, que golazo Sí, que golazo por parte de Axel Castillo Que le pegó bien Desde lejos, primero había salvado su meta Ya Matthew Y después se vino este disparo desde lejos Para poner el primero del partido Estamos 1 por 0 Lo está ganando Pumas El balón Para Progreso Y ahí a Matthew El líder de la defensa que le pide a sus compañeros Que se apresuren Porque el tiempo está encima La va a mover desde el fondo Ahí está El trazo por izquierda con Barlet El balón que intentaba llegar allá El elemento del conjunto de Progressive Era el 5 Luke Con una pelota Pumas Melisa Márquez Para ponerla en circulación Se prepara ahí Melisa Márquez Que la pone en lo alto El cabezazo por parte de Luke La busca ahora el número 3 De Pumas La aparición de Luis Antonio López El balón allá en el fondo con Jake Seguimos En esta segunda parte 1 por 0 Señoras y señores Lo está ganando Pumas Sobre Progressive Soccer Va a venir Jake Con un pelotazo largo Así lo hace Rechaza de la defensiva El balón que abre por derecha Barlet Protegiendo su portería Ahí está Barlet Barlet Que se quita la marca Sigue peleando Pumas Se gira y toca De nueva cuenta La robaba Barlet El balón que se va Por un costado Es pelota Para el conjunto De Pumas Cerza Kikinlos Sí Déjame felicitar también A las dos aficiones Porque vienen con todo Kama Vienen con todo Apoyando a sus equipos Y qué padre Que así sea el fútbol ¿No? En familia Y apoyando a los equipos Es algo muy padre Kama Sí Así es Siempre Es importante El apoyo Por parte de los papás A estos pequeños Que comienzan A el andar En el mundo del fútbol El rechace De la defensa Viene centro Pasado a segundo palo La logra sacar Allá la defensiva Otra vez Morán que la busca Morán que manda Hacia el frente Allá va Velocidad Nuevamente El conjunto de Progressive Con Alex Lor Lor se quita la marca Viene Lor Lor sigue A base de riñones El balón que sale De la cancha Es pelota Para Progressive Soccer Por la zona derecha La va a mover Hacia el frente Allá Esperando Luke También está Ubicado Ryan Viene centro Por parte de Alex Lor El balón que queda ahí Todavía la tiene Pumas La pelea El conjunto de Progressive Soccer Ossi Rompimiento desde el fondo Atrás la tiene Matthew Que mete la pelota Hacia el frente Arrancando Allá va Alex Lor Alex con la pelota Le logran puntear Estiro de esquina Atención Con esta jugada Allá va Matthew Dentro del área Esperando Luke También está ubicado Ryan 5 elementos del conjunto De Progressive Se prepara ya El elemento De Ossi Viene centro del corazón Del área Intentado el remate Matthew La pelota que se va Por un costado Saca el levanta Saca el levanta A favor De ahí conjunto de Progressive Soccer Ossi La va a mover Allá va Matthew Matthew que le pide a sus compañeros Que se acerquen Viene Matthew Que la pone hacia el frente Allá va Luke Luke que la buscaba Viene el corte defensivo Por parte de Pumas El propio Matthew Será el encargado De poner la pelota Dentro del área Se viene este número 2 Matthew Con la pelota En el área El cabezazo Desde el fondo Ahora se viene el contra golpe Dean Barrett Que la logra meter nuevamente Hacia adentro En el rebote La busca ya Morán Morán con la cabeza Viene el manejo De la pelota Por parte de Pumas Irsa Que abre por izquierda La intentaba detener Allá a Tinsley Avanzando Pumas Irsa La pelota salió Del terreno de juego Comenta Becky Kinlos Estamos viendo Un equipo Progresif Que no baja La guardia No baja No baja Y él Y también A un Luke Es aparte de El disparo Gol 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 Apareció en seditario Raúl Andrade El marcador Está dos tantos Contra cero En la segunda mitad De este partido Aprovechando Así solamente Empujando con la cabeza Pumas Cersa Lo está ganando Aquí Kinlos Si ya son dos Ya ahorita El marcador Es un poco Un poco complicado Pero también Vemos a A un rival Que también No baja La guardia Como te lo comentaba Hace ratito Y pues yo no lo veo Fácil Pero pues también Un rival Muy sólido Camar Bien el toque en corto Ahí está Ryan Haciéndose de la pelota Melissa Márquez Que rompe Desde el fondo Matthew Otra vez se hizo Del balón Matthew Alex Díaz Este que tiene talento Tocó en cortito Ahí con Luke Luke Se giró Se giró Bien allá va Luke Bien atrás La defensiva Que le logra Sacar la pelota Saque el lateral Para la escuadra De Progressive Sokerosi El propio Luke Tocó para Alex Díaz Díaz Hacia el frente Ahí va Alex Díaz El balón Que abre Saque Lateral Que tiene Barlet Barlet Hacia el frente Ahí va Luke El jugador Que cae Falta Ya sanciona Del colegiado El balón El balón Es para Progressive Soccer El propio Luke Se ve el encargado Le pide allá Oswaldo Monroy El director técnico Que se vayan Hacia el frente Que vayan a buscar El gol Se acerca No sé qué hablaría Su profesor Con ellos En el medio tiempo Porque ahí tenemos El resultado Ya son 2-0 Y aparte Ya no hemos tenido Fueras de lugar Ya no hemos caído En esa Ahí está Con la pelota Nuevamente Luke Pelotazo largo Bien atrás La defensiva Ataca Progressive Soccer El balón Que logra abrir Este número 11 Del conjunto De Pumas Gael Márquez Con una pelota Ya va avanzando Pumas Herza Era la aparición De el número 5 Emiliano Cerón La pelota Es para Pumas Herza Quigín Sí Pero aparte Pues Dejemos un poquito Es 2-0 Cama Estamos viendo A 22 talentos A 22 talentos Aparte del marcador Eso no deja No nos Olvida que tenemos Ahí a 22 talentos Que son las futuras Estrellas del fútbol Cama Sí, sí 22 jugadores Que siguen luchando En la cancha Ya va A ponerla En marcha El conjunto De Pumas Herza Punta de la izquierda Se va a venir El centro Atento El cancerbero Jake Allá Se viene Con la pelota Viene a primer paro El gol del rebote Le vuelve a quedar Al escuadra de Pumas Bien aburrida Por parte de Matthew En el contragolpe Intentaba sacar El zapatazo Progressive Soccer Se viene ahora Hacia el frente Se termina el partido Victoria Por parte de Pumas Herza Sobre Progressive Soccer Vamos en la pausa Y volvemos Con el siguiente encuentro Estamos con Demian y Axel De los goleadores Ahora ustedes Hicieron Del marcador Hicieron un gol Cada quien Hicieron un gol De siempre Hicieron un gol De la inauguración De la parte Saliendo Como los grandes Hicieron un gol Que fue lo que los motivo Porque ya en el primer Tengo los vi Un poquito bajones Y estabamos cayendo Y me derré Nos vemos de fuera Del lugar Te digo Porque en el segundo Ya tenemos Un minuto Sí Pero ¡Fuera! Mezcquense en el otro partido El equipo contrario y ese te salvaba Y por la altura Si Y aparte estamos con el otro el otro goleador ahorita en este partido Como te pones salir de este... mis compañeros... Estás muy orgulloso de mi equipo y no íbamos a llegar a jugadores No, y aparte como la culpa es aquí pues te debes salir con todo, ¿no? ¿Y qué se espera para el siguiente paso? ¿Qué es el siguiente partido? Lo mismo, echarle ganas y que nadie nos vaya a ganar aquí. Y aquí, déjame decirte que tenemos a las nuevas futuras estrellas, para que la selección también se fije aquí que tenemos talento, tenemos talento, talento, talentísimo. No, pues muchas gracias, nosotros nos despedimos, y muchas gracias y éxito en el siguiente paso. Gracias, gracias. Gracias, Alex. Desgraciadamente, no se puede en la inauguración sacar un resultado bueno, ¿no? No muy bueno, fue 2-0 y partimos. ¿Qué fue? Platícanos, ¿qué fue lo que hizo que cometieran algunos errores? Porque pensaron bien el partido. Sí, creo que estamos nerviosos porque estamos en un nuevo país y los jugadores estaban como breaking down. No, estaban jugando como 5-5. No, y es normal porque yo también lo noté, ¿no? Están nerviosos y es normal. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a ver otro país? Sí. Creo que en este juego es como World Cup Fall. Así, el juego que viene vamos a jugar mejor, porque yo ya no estaba muy bien, pero aprendimos y vamos a jugar mejor en este juego. No, y tuvieron algunas que desgraciadamente no se concretaron, pero yo les deseo mucho éxito para que tienen un partido, ¿no? Una buena. Sí, felicidades. Gracias.